Ay, amor, te juro que es tan lindo caminar con vos Tan linda hasta la tarde Puede comer con este solcito tan lindo ¡Wally! ¿Qué es esa? Creo que la conozco de vista Sigamos, amor, sigamos No, no puede ser, porque te asustaste Ay, no, que no venga, que no venga ¡Ay, qué alegría verte! ¡Hasta tiempo! ¿Y la señora? Mi nueva novia Ah, pensé que era tu mamá No, chiste Señora, me dijo esta ch... Hace cuatro meses yo era la novia de él Hace un montón de tiempo Les cuento a los dos Estoy embarazada de cuatro meses y medio Pero qué alegría verte, osito Ah, te cuento que le decía osito, pero... De cariño Ay, Oso, disculpa La verdad que me mandaste un mensaje A las cuatro y media de la mañana Al sábado Estaba re dormida Se me hace que me mandaste el mensajito Porque Thor le estaba queriendo Prestar el martillo a la Capitana Marvel Así le decíamos nosotros a nuestras partes íntimas Me encanta la pareja, ¿qué hace? Me alegro de haberlos visto Pero me tengo que ir Nosotros también Nosotros también nos vamos Chao, chao Ah, ¿se van para allá? Sí, para allá Ah, yo también vamos Bueno, no saben lo bien que la pasaba Quedábamos toda la noche Uno, uno, una relación Era espectacular, genial Lo bien que nos llevaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!